¡Hola Géminis! Hoy es miércoles 2 de mayo de 2018 y dentro de tu vida amorosa hay un tono de estabilidad y deseas pasar tu fin de semana de una manera distinta. Sigue esas inspiraciones interiores y te darás cuenta de la importancia que tiene vivir cada día con tu capacidad de sorpresa en un tono más alto y tu entusiasmo sin límites, ayudándote a salir adelante en todo. Este miércoles ten especial cuidado y precaución si en la naturaleza de tu empleo está manipular sustancias tóxicas o hay algún tipo de riesgo para tu vida por trabajar con electricidad, instrumentos peligrosos o cuestiones similares. Requieres de concentración y las medidas adecuadas de seguridad para no cometer errores ahora que tienes algunos planetas un poco tensos. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estarás más relajado o relajada que de costumbre y esta circunstancia favorecerá notablemente tu salud. Si llevas con calma tus asuntos y no te dejas envolver por las dificitudes temporales, tu mente y tu cuerpo marcharán armónicamente y te sentirás más saludable y apto o apta para hacer todo lo que sea. En cuanto al trabajo, harás progresos muy importantes en tu trabajo, pero después, en horas de la tarde, podrías sentirte defraudado o defraudada si las cosas no marchan al ritmo deseado. No te desanimes si continúa con tu impulso inicial. Finalmente lograrás tus propósitos y los planes que te has impuesto hacer. En cuanto al dinero, ese proyecto que parecía imposible realizar comienza a dar muestras de materialización y las noticias serán alentadoras. Sigue tus inspiraciones, típicamente geminianas que en estos momentos son muy atinadas en cuestiones de dinero. En cuanto al amor, eres un ser muy sensible y podrías demostrar ampliamente tus buenos sentimientos con un gesto tierno inesperado. No es necesario esperar a un cumpleaños o un aniversario para extender una invitación íntima. Hazlo hoy con esa persona que te gusta y seguro que el éxito está asegurado. En cuanto a si estás soltero o soltera, tu intuición geminiana te colocará en el lugar adecuado en el momento preciso. Tu nivel de energía de hoy será intermedio, así que no te esfuerces con cosas demasiado duras porque podrías agotarte. La situación que debes aprovechar es una oferta o una proposición de viaje que puede resultar muy exitosa. En cuanto a lo negativo, lo que debes evitar es suponer que porque una vez tuviste una mala experiencia, ahora se va a repetir. Cuidado también con no actuar en el momento por temor a equivocarte. Eres un signo que siempre está deseando aprender cosas nuevas, así que adelante con eso. En cuanto a las compatibilidades, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de tu mismo elemento, así también con Scorpio y Piscis. Cáncer también, que es de agua, así como con Tauro y Capricornio, que son de tierra. O sea que tienes prácticamente la mitad del Zodíaco con la que llevarte genial. En cuanto a lo negativo, tiende a surgir algún tipo de discrepancia con el signo de Aries, que es de fuego, pero es muy ligera, muy leve. No hay grandes conflictos entre vosotros, así que si conoces algún ariano, no tienes por qué preocuparte. En general, la compatibilidad es muy buena en el elemento agua y tierra. Un poco inestable con Aries, pero por lo demás, todo perfecto. Disfruta de tu día Géminis. ¡Hasta mañana!